Cuestionado por las declaraciones del presidente de la República, quien culpó a los empresarios gasolineros de mantener altos los precios del combustible, el gerente del Grupo Gasco dijo que es algo que no se puede hacer. Carlos González indicó que todos los gasolineros debidamente registrados y que no realizan actividades ilícitas, todos los días le reportan a la Comisión Reguladora de Energía sus precios de venta, y esta puede fácilmente darse cuenta si alguien eleva demasiado los precios. La situación aquí en Piedras Negras es la siguiente, a mí me venden la gasolina, por decir a nosotros, a mí me venden la gasolina en la terminal, de la terminal yo le agrego el flete, le agrego mi margen comercial normal, y ese es mi precio de venta, hipotéticamente, entonces lo que te quiero decir es que el precio no depende de mí. Si hoy para mí la gasolina aumentó 10 centavos, yo le aumento esos 10 centavos al precio. Si el día de mañana, como también se ha observado, bajó 10 centavos, le bajo esos 10 centavos al precio. Yo pienso que no venía enfocado hacia, o al menos hacia los gasolineros de aquí de la región, o al menos hacia nosotros, no venía enfocado. Yo pienso que va más enfocado a los gasolineros que hacen prácticas ilícitas, o que tienen otro tipo de prácticas. ¿Sería fácil detectar quién estuviera inflando precios? Porque ustedes tienen que reportar diariamente a cuánto la están vendiendo. Así es. Así es, es muy fácil detectarlo. Nosotros reportamos diariamente a la Comisión Reguladora de Energía, y ellos todos los días, en tiempo real, nos están revisando qué es el precio que tenemos. ¿Hay sanciones realmente para quien llegara a caer en esta práctica? Sí, sí hay sanciones. Intervienen muchas autoridades en esto. Interviene tanto como la COFESE, como la Comisión Reguladora de Energía. Sí, sí hay sanciones. Entonces, si alguien llegara a ser detectado, pues pudiera ser amonestado, ¿verdad? Por lo menos. Así es. O sea, por lo menos lo notifican y te piden regularizarte, o si no, incluso te pueden hasta multar.